Queremos comentar ese partido con nuestro compañero de redacción, experto en deportes, Julio Canto. Gracias por acercarte hasta el estudio, Julio. Dinos, un triunfo que confirma que la supuesta maldición del Athletic a escala internacional se va revirtiendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es así? Pues sí, es así. Yo no lo vería incluso como maldición, porque lo decías tú antes en la nota, son tres títulos europeos en ocho años, pero además los dos títulos anteriores, 2010 y 2012, le dieron acceso al Atlético de Madrid a esa Supercopa de Europa que se juega en verano. Y además la consiguió ganar en las dos ocasiones. Estamos hablando de cinco títulos europeos en los ocho años que llevamos desde que la Liga Europa se llama así, la antigua Copa de la UEFA. Es cierto que esa maldición viene un poco por esas dos finales perdidas en Liga de Campeones con el Real Madrid, con el eterno enemigo, pero no se puede hablar de maldición. Estamos hablando de un equipo que tiene un palmarés europeo envidiable para la mayoría de los equipos de Europa. Hablemos de Antoine Griezmann, Julio. El delantero fue la estrella de la noche, un jugador que, sin embargo, no había tenido suerte en las finales. Es así. En el plano individual había estado desafortunado. Él ha ganado ya un par de finales. Ganó, por ejemplo, la del 2012, la Supercopa de Europa. También ganó la final del Europeo Sub-19 en el 2010 con Francia, pero él nunca había marcado en una final. Y además se añadía el hecho de que, por ejemplo, en la final de la Eurocopa de Francia, en su país, contra Portugal, tuvo varias ocasiones que falló. Pero la última final que perdió el Atlético de Madrid en Liga de Campeones contra el Real Madrid falló un penalti. Estaba muy desafortunado en eso. Y arrancar en el marcador, como él lo hizo, aprovechando un fallo del rival, marcar un segundo gol, le da ese aporte, ese escalón más de calidad y de jugador decisivo a la hora de ganar títulos, que es lo que quieren los equipos. Otro artífice de ese triunfo, Julio, fue el técnico argentino Diego Cholo Simeone, que venía de una temporada ya complicada. ¿Qué le debe el Atlético al Cholo? Pues se lo debe todo, básicamente, porque en estos últimos ocho años y medio, nueve, el Atlético de Madrid es el Cholo. Es así. Él le ha dado al equipo un espíritu de equipo que no tienen otros clubes. Les da un nivel de tensión y de concentración a los jugadores que les permite, básicamente, no cometer ningún error y aprovechar el más mínimo que cometa el error. Lo vimos ayer perfectamente. Además, ha conseguido un sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, hemos visto jugadores que se fueron y volvieron solamente porque querían estar con él. No sabemos qué va a pasar si algún día el Cholo se va del Atlético de Madrid. Bueno, pues veremos. Muchas gracias, Julio. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Gracias por analizarnos este final de Liga.